apta de bautizo, donde se comprobaría que el jugador nació en Colombia y no en Ecuador. Por lo tanto, ¿qué pasó en registro civil? Porque este tema fue llevado a la Corte Suprema Ecuatoriana. Y le dijeron, ok, este señor nació en Ecuador, habiliten su DNI y su pasaporte. Y Bayeron Castillo se pasea por el mundo con el pasaporte ecuatoriano. Oscar, buenos días, bienvenido. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abrazo gigante para todo el Perú. Estamos a la expectativa del caso Bayeron Castillo en Chile. Todas las redacciones refrescando constantemente la página de la FIFA, esperando y por supuesto con la esperanza que le den el cupo al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, hay una palabra que FIFA la maneja con mucha cautela y se llama integridad, integridad deportiva. No alterar lo que pasó en la cancha. La pregunta es, ¿quién miente aquí? El jugador, la federación, para que sea castigado de Ecuador tendría que probarse que la federación ecuatoriana de fútbol ha sido cómplice y que ha engañado el registro civil de su país. ¿Tendrán las pruebas suficientes de los chilenos y su defensa legal para esto? Seguramente en un par de horas, si no antes, tendremos ya la noticia confirmada, ¿no? Vamos a esperar. Todo lo que se hable aquí en adelante, más allá de rumores, son diversos escenarios que se pueden presentar, ¿no? Como una sanción para el próximo Mundial para Ecuador, una multa o una sanción para el jugador, ¿no? Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, esta apta de bautizo, ¿no? Donde se comprobaría que el jugador nació en Colombia y no en Ecuador. Por lo tanto, ¿qué pasó en registro civil? Porque este tema fue llevado a la Corte Suprema Ecuatoriana y le dijeron, ok, este señor nació en Ecuador, habiliten su DNI y su pasaporte. Y Bayeron Castillo se pasea por el mundo con el pasaporte ecuatoriano y juega como ecuatoriano. Es como que Reniek le diga, aquí está su DNI, señor. Entonces la federación no tiene nada más que hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve, son momentos importantes para ya de una vez saber cómo este tema se acaba de una vez, ¿no? Bueno, vamos con nuestras menciones y les contamos algo de la selección. Exitosa y Estación 715 acompañan a la selección peruana rumbo a Qatar 2022. Y además no se olviden que la cadena de la amistad exitosa y pescable están con el equipo nuestro en el partido crucial rumbo a la próxima Copa del Mundo. En estos momentos, todos en el avión, en el vuelo charter, que fue contratado, alquilado por la federación desde Lima rumbo a Barcelona. Ahora el equipo ya se encuentra viajando rumbo a Doha, rumbo a Qatar, donde lo reciben muchos peruanos. Como acaban de escuchar, amigos oyentes, hay gran expectativa, sigue llegando la gente. Perú va a ser local y las probabilidades que juegue con camiseta roja, como en el Mundial ante Australia, también son bastante altas. Esto se va a definir en una reunión técnica, pero más allá del color de la camiseta o no, Perú tiene que hacer un buen partido para vencer a una Australia que no tiene muchos recursos. Pero el favoritismo o si eres mejor equipo, lo tienes que demostrar en el trámite y luego en el marcador. A las 2 de la tarde, más novedades del equipo nacional y por supuesto ya el conteo regresivo para el partido que estamos esperando, Manuel. Correcto, claro que sí. Un abrazo fuerte. Gracias Oscar. 3 de la tarde, 3 y 4, un poquito más, un poquito menos, debe estar llegando la selección peruana hasta Doha, Qatar. Y por supuesto, en ese momento estamos con exitosa Deportes que va a cubrir toda la información.